Solo unas horas después del sorpresivo arribo del presidente al Congreso de la República, la bancada de Fuerza Popular presentó un proyecto de ley que busca, entre otras cosas, modificar los alcances de la cuestión de confianza y evitar la reelección de Martín Vizcarra Cornejo. La propuesta de la legisladora Alejandra Aramayo pide que la cuestión de confianza sea solicitada bajo el acuerdo de todo el Consejo de Ministros, además indica que de ser negada la confianza se deben cambiar a todos los miembros del Gabinete Ministerial. El presidente tiene que pensar dos veces si plantea una cuestión de confianza, tiene que ser responsable. O sea, yo planteo cuestión de confianza del Gabinete y después hago enroques con mis ministros, me parece que no es una postura muy seria. ¿Una forma de golpear al Ejecutivo? En absoluto, como lo he comentado, es un proyecto que ha sido presentado con anticipación. Sobre las modificaciones en la cuestión de confianza, el congresista Víctor Andrés García Belaúnde, de Acción Popular, sentó su clara postura en contra de esta iniciativa. Eso me parece que es terrible, porque un ministro comete un error y tienes que censurar por el error de un ministro de vivienda, de la mujer, de salud o de educación o de trabajo, basa por un error de un ministro determinado, vas a censurar a 19 ministros, no me parece lógico. La parlamentaria oficialista Mercedes Arauz también rechazó la propuesta de Fuerza Popular relacionada a la cuestión de confianza. Creo que el tema de que cuando hay una cuestión de confianza tienes que recomponer todo el equipo y después quedarte un año sin los ministros que tenías antes, en vez de reacomodarlos, es un error, porque en la gestión haría mucho daño. La iniciativa legislativa busca además prohibir la reelección de Martín Vizcarra, quien, según dicen, debido a un vacío legal, podría ser candidato a las elecciones del año 2021. El presidente fue claro en su momento al decir que él no va a postular para el 2021. Sí, pero lo ha dicho. Y, por supuesto, con las cosas que estamos viendo últimamente, no nos da confianza lo que él ha mencionado. Otro punto de la iniciativa de Aramayo pide que los candidatos a la presidencia de la República también estén facultados para postular al Parlamento. Los candidatos a la presidencia y vicepresidencia de la República pueden participar. Puede ser cuestionable, pero cuando tú tienes a alguien que ha hecho política para ser candidato y después se retira, tú lo alejas del escenario político. Qué mejor que un candidato pueda participar. Sobre las modificaciones en la cuestión de confianza, es necesario recordar que meses atrás el Tribunal Constitucional rechazó la decisión del Congreso de cambiarla a través de la modificación de su reglamento. Y, por supuesto, con los candidatos a la presidencia y vicepresidencia de la República